Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una serie de regalitos de ropa que me ha hecho Papá Noel. Ropa y una lucecita de prima. Y nada, si os interesa el vídeo, queda ahí que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es esta camiseta, esta azul de rayitas, ¿vale? Que me la traí de Papá Noel y está actualmente en tienda en Primark. Su precio es de 13 euros. A mí me la he traído gratis, Papá Noel. Bueno, pues esta camiseta fue la que llevé en Nochebuena, ¿vale? Es de rayitas con un bolsillo azul marino aquí. Y esto que tiene aquí en blanquito es como si fuese una falsa camisa. Os la voy a enseñar de cerca. Mira. Este es su color, un bolsillito, la manguita viene dobladita, ¿ves? El puñito, perdón, con este doble. Es larguita por debajo del culete y aquí tiene una falsa camisa. Esta telita en blanco es de como de raso y la verdad que queda muy bien, muy bien. Es muy cómoda. Esta parte es como de punto y su precio es de 13 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta camiseta que es igual que el azul marino pero en color mora, salmóncito y blanco, ¿vale? También es del Primark y 12 euros y también me lo ha traído Papá Noel. Este es el mismo que el otro, ¿vale? Pero en otro color. Lo mismo, tiene su puñito que viene dobladito. Su bolsillito, su bolsillito, el mismo color que la camisa, creo que es un jersey con rayita blanca y este es en salmóncito. Y aquí tenemos el precio porque este no lo ha estrenado, era de 12 euros. ¿Vale? Larguita por debajo del culete y aquí tiene esta falsa camisa en raso blanco. Y por detrás es lisa, ¿vale? Lo siguiente que Papá Noel me ha traído ha sido este jersey que ahora lo enseñaré más cerquita, que lo ha adquirido en Zara, ¿vale? Este es el jersey, ¿vale? Es de un color verde militar o verde oliva, mejor dicho. Tiene costuritas aquí, ¿veis? Y también tiene costurita aquí. Mira qué mono la costurita que tiene aquí. Luego tiene aquí una apertura. Y luego la parte de atrás es más larga que la de adelante. Este es el puñito. Y es un jersey muy, muy finito, ¿vale? Es que se transparenta. Pero queda muy, muy bonito. Es muy cómodo de llevar para estos días que tampoco te apetece, por ejemplo, ir abrigadita con debajo con una camisa o un jersey de cuello vuelto, pero no ir más boveda con mucho abrigo, con mucho jersey, es ideal. El precio en tienda. Ah, el cuello tampoco lo he enseñado, que tiene como este ribete. Y por detrás también tiene lo mismo que por delante. Esta costurita. Y es precioso, lo vi y me enamoró. Y para finalizar, esta rebequita, ¿vale? Que es azul marino, con lentejuelas también de color azul marino. Y ahora lo voy a enseñar también. El precio era de 18 euros, pero a mí me ha traído papá Noel gratis. Lo siguiente que os voy a enseñar es una rebequita, concretamente esta, ¿vale? Que es de color azul marino. Y luego tiene una especie como de lentejitas también, un azul marino. ¿Veis cómo brilla? Y queda muy, muy mona. Así es la... La manguita. ¿Vale? Por detrás es lisa, la típica rebequita. Me la voy a probar para que me la veáis. Y la verdad que es muy, muy socorrida para estos días así de fiesta, para alguna cena, para algún almuerzo, para ir abrigadita y calentita. Mira, el precio era 18 euros, pero a mí me lo he traído gratis papá Noel. Estas son las lucecitas, ¿vale? Son del Primar. Son 10 luces LED. Y el precio es de 4 euros. Me quedan muy buenas. Y el precio es de 4 euros. Bueno, pues estos han sido mis regalos de papá Noel. Espero que os haya gustado, os haya interesado. Todas estas cositas están todavía en tienda, por si queréis ir a aprovechar y comprarlas o esperar la rebaja. Y nada, besitos y seguirme. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.